Y es que tú eres la que hace que desespere mi ser Si no te tengo, quiero volverte a ver todito el día Hasta el atardecer, contigo estar y disfrutar tu querer Me miras, me inspiras y tiras mi estrés al suelo Mi orgullo tiene alas pero le impide ser Vuelo yo tuyo, tú mía, con la bendición del cielo Cuanto disfruto momentos que tú me brindas Sonrisas, caricias, delicias, miradas lindas Hoy ando inspirado pues tú eres mi hermosa musa Y pa' grabar otra cosa no encontré ni una excusa Gracias a Dios pues junto a ti yo soy más fuerte Y ahora está lo imposible cada día por merecerte Pertenecerte es lo mejor que me ha pasado Y aunque no lo demuestre a veces hoy tú me has flechado No fue cuestión de suerte amarte que me hayas amado Fue Dios quien te creó, tú y yo somos un par de dados Y aunque no coincidimos no es lo mismo separados Juntos valemos más desde que estamos cansados Y es que tú eres la que hace que desespere mi ser Si no te tengo quiero volverte a ver Y tú y tú el día hasta el atardecer Contigo estar y disfrutar tu querida Que sueños la besé y probé el sabor a miel Que tus labios transmitían y me enchinaban la piel Como un juego comencé y entre nubes me sentí Descubrí que no era un sueño, que solo te amo a ti Mil gracias le doy al cielo por ponerte en mi camino Una señal del destino Que yo debo estar contigo para amarte y protegerte Por toda la vida fuiste la elegida de mi corazón Lo mejor que me pasó, causante de esta ilusión Se siente la pasión y se pinta de rosia Esto que puede ser una gran relación El shock de la emoción Hoy no brotan las palabras Simplemente quedé muy bueno escuchar que tú me amabas Quiero que sepas que fuiste una bendición Trajiste el amor, borraste el dolor Sin darle más vueltas te hago mi amor Y es que tú eres la que hace que desespere mi ser Si no te tengo, quiero volverte a ver Todo el día, hasta el atardecer Contigo estar y disfrutar tu querer Y es que tú eres la que hace que desespere mi ser Si no te tengo, quiero volverte a ver Todo el día, hasta el atardecer Contigo estar y disfrutar tu querer